...haberte tenido ahí 4 o 5 minutos. Se te saluda. Muy entretenido lo que he escuchado. No sabía lo de esta persona de Galicia. Dame tus pinceladas. ¿Tú cómo viste lo de anoche? ¿Eres de los que han aplaudido con las orejas a Carla Toscano? Te lo digo porque yo soy el primero que las tiene generosas, las orejas. ¿O te parece una cierta torpeza? Porque ahora estamos hablando de esto y no de lo que teníamos que seguir hablando, que es de las felaciones que le hace el figura a los bildutarras, de Otegi que ha alardeado y de tenerle agarrado por donde más le duele, de la malversación y de la sedición, de los violadores en la calle y de otras hierbas. Bueno, vamos a ver. Por centrarnos un poco. Yo pensaba, por lo que me habíais dicho, que íbamos a hablar de los presupuestos. No, no, y de presupuestos te voy a preguntar también, pero dame una impresión, si quieres, su cinta de lo de Irene Montero. ¿Tú crees que la derecha ha perdido el miedo? Vamos a ver. A mí me pareció que lo que le dijo esta chica de Vox, que me recuerda un poco a Bolona, estuvo fenomenal. Me pareció que me divertí un montón. Por otra parte, es la pura, esa grosanta verità, como dirían los italianos. Pero me pareció muy bien y ya es hora de que le pierdan el miedo a esta chusma, porque ellos no tienen ningún miedo, ningún respeto. Son una banda de traidores, de criminales, de falsarios y me pareció estupendamente que vayan por ese camino. Vale. Oye, Roberto, efectivamente vamos a centrar, porque deberíamos de estar hablando, y además en los próximos minutos hablaremos, por ejemplo, de presupuestos. Primer trámite superado a estas horas de la noche, ya lo sabemos, con el concurso de Más Madrid, con el concurso de ese tío de Teruel, que le vino de puñetera madre el apoyo a la empresa de su señora, con el concurso de los cinco bildutarras, con el concurso del PNV, con toda la chusma. Valórame las cuentas del Estado. Tú que sabes de esto más que nadie. Vamos a la ruina. Es muy difícil. Vamos a ver. Ya que me preguntas, vamos a la ruina. Vamos a la ruina, desde hace tiempo ya, desde el momento en que el Banco Central Europeo deje de comprar deuda soberana. Dijo que iba a hacerlo el primero de julio, no lo ha hecho, y ha seguido comprando deuda soberana. En el momento que deje de comprar deuda soberana, España suspende pagos. Este año, aunque no figura así en los presupuestos, vamos a necesitar 100.000 millones de euros, y eso no lo podemos conseguir en ninguna parte más que en el Banco Central Europeo. Pero voy a ir lo más rápidamente posible, aunque se necesitaría mucho más tiempo. Voy a tratar de ser muy breve, pero sí contundente, sobre los PGE del 23. Primero, tengo que afirmar que son los más falsos y criminales, política y económicamente, hablando de la historia presupuestaria española, que es una historia de despilfarro y del atrocinio desde la transición es la peor de Occidente nuestra historia presupuestaria. Esta historia presupuestaria, no solamente la parte última, nos ha llevado, o ha llevado, mejor dicho, a la ruina a las futuras generaciones de españoles durante al menos los próximos 60 años. La semana pasada batimos el récord de 1,5 billones de euros según deuda de protocolo de déficit excesivo, que es una convención contable de los burócratas de Bruselas, que no es toda la deuda. La deuda total es de 1,8 billones. Bien, ¿por qué son falsas? Bueno, son falsas porque el cuadro macro, que es donde se asientan todas las cuentas, es absolutamente disparatado. Se sustenta primero en una estimación de crecimiento del PIB del 2,1%, que acabará siendo del 0% negativo. Por lo tanto, hay un agujero ya como la fosa de las Marianas. En una elasticidad ingresos PIB de 1,1%, en una elasticidad gasto de 0,6%, que no les dirán mucho, pero ya les puedo decir que lo que significa es que esto es un auténtico desastre. Pero, por ejemplo, la elasticidad gasto PIB significa que en vez de que la deuda que va a tener España va a ser el doble de la que figuran ahí. Y luego también la parte correspondiente al mercado de trabajo que está fuera de toda realidad. De todas maneras, las cifras son alucinantes. 640.000 millones de gastos, señoras y señores. Es que eso no está en los escritos. Bueno, y por supuesto no está en los escritos, porque eso es la cifra más alta de la historia. De ahí hay 100.000 millones que van directa o indirectamente a la compra de votos. En el siglo XIX, ya sabes que era un puro, un voto, un puro y un duro. Ahora cuestan mucho más. Romero Robledo iba de puerta en puerta. Lo llamaban el pollo antequerano. Bien, por lo tanto, son falsos de toda falsedad. No se va a cumplir nada, de nada, de nada. Excepto una cosa, desgraciadamente, el gasto. El gasto sí que se va a cumplir. Y luego después son criminales política y económicamente. Primero, criminales políticamente. Miren ustedes, Sánchez y sus secuaces, que jamás han respetado ni piensan respetar ni la Constitución ni la ley, superan en estos presupuestos todas las líneas rojas de la ignominia y de la traición. Por ello, algún día, si hay un gobierno digno en España, digno y democrático, creo que será absolutamente imprescindible poner en marcha unos nuevos procesos de Nuremberg donde los culpables de nuestra destrucción y de nuestra ruina, porque vamos a la destrucción y a la ruina, sean juzgados como lo fueron los jerarcas nazis por sus traiciones y sus celonías. Para aprobar los presupuestos, Sánchez no ha dudado, no ha dudado un segundo en rendirse, realmente, en rendir España ante una banda de asesinos, los señores de Bildu, que son una banda de asesinos a los que el señor Zapatero en vez de liquidar, porque estaban liquidados, estaban muertos, porque la Guardia Civil los tenía prácticamente, vamos, absolutamente contra las cuerdas y este canalla miserable y traidor les convirtió en un partido político. Y luego, el señor Rajoy, peor todavía, que prometió a sus electores que acabaría con Bildu porque era una organización criminal, no solamente no acabó con ella, sino que la mantuvo y la reforzó. Bien, ha pactado con ellos, ha pactado también, naturalmente, con una organización criminal, me estoy refiriendo a RC, organización criminal que es la denominación que dio a esta organización el Tribunal Supremo cuando el juicio del 1. En el juicio del 1. el Tribunal Supremo demostró, más allá de toda duda razonable, que había habido un golpe de Estado y que, por lo tanto, que estos tíos eran una organización criminal. Después, se subieron las togas, se bajaron los pantalones y, en vez de ser rebelión, lo bajó a sedición que ahora la piensan quitar. Yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza a los señores del Tribunal Supremo cuando se miran por la mañana al espejo para afeitarse. Pues porque quieren trepar y medrar en sus carreras, Roberto. Bueno, eso no está justificado. Yo espero, mira, los juicios de Nuremberg fueron juicios, los conocidos de verdad fueron los de los jerarcas nazis, pero hubo muchos más juicios y entre ellos hubo un juicio para los juristas alemanes y muchos de ellos se pasaron la vida en la cárcel y algunos simplemente los colgaron directamente como a los jerarcas. Bien, luego, desde el punto de vista económico, señoras y señores, bueno, hay una cosa muy clara. Dos minutitos me quedan, Roberto, dime, dime, por cerrar con los titulares económicos. Esa situación de empobrecimiento somos el país que más se ha empobrecido de todo el mundo desarrollado según la OCDE y vamos a una situación muchísimo peor. No les voy a dar las cifras, pero sí voy a decir una última cosa. El rey, ¿qué hace el rey contra todo esto? Unos tíos que no cumplen la ley, que pactan con terroristas y que pactan con criminales golpistas que van a exigir de inmediato la independencia. ¿Qué hace el rey? Nada en absoluto. Bueno, si ir a Qatar a ver un partido de fútbol. ¿Qué hace el ejército? El otro día había unos, comentaban algunos, que la única esperanza es el ejército y están ustedes muy equivocados porque el ejército actual son una panda de perjuros porque juraron defender a la unidad de España y ni la han defendido ni la van a defender y son, bueno, una panda de cobardes y que no tienen honor. No tienen nada que ver estos militares de hoy con los militares de julio del 36 como Franco, como Mola o como... No tienen absolutamente... Así que por ahí no hay nada que rascar. Y luego, ¿qué hace la oposición? La oposición hay una serie de cosas que debería hacer y la debería hacer en Bruselas. Porque, claro, ¿cómo es posible que la señora la corrupta van der Leyen se trague los presupuestos que han mandado estos tíos con unas cifras que no hay por dónde cogerla y que ella misma ha dicho que son falsas? ¿Cómo es posible que se los trague y aquí no pase nada? Entonces, bueno, verdaderamente a qué juega la oposición. Me tengo que ir, Roberto, que me gusta a mí cuando te pones profesoral, cuando te pones de catedrático, de extraordinario catedrático, que es lo que ha sido durante toda tu vida. Cuídate mucho y te envío un abrazo. Hasta dentro de unos días, Roberto Centeno. Adiós. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.